Este es el lugar donde ha funcionado la Secretaría del Buen Vivir por cerca de cuatro años en Quito, en la antigua terminal del ex aeropuerto Mariscal Sucre. Durante la mañana de este jueves no se registró movimiento de personal. El Guardia de Seguridad no dio detalles de lo que ocurre adentro, ni qué tipo de tareas se están realizando. Al interior de la Secretaría del Buen Vivir hay hermetismo sobre el destino de sus funcionarios. Esta secretaría creada en el 2013 fue eliminada ayer, en el primer día de gobierno de Lenín Moreno. Es a través del decreto número 3 de Lenín Moreno que se suprime la iniciativa del expresidente Correa para la construcción del Buen Vivir. El decreto establece un plazo de 60 días para la evaluación, selección y racionalización del talento humano de los servidores públicos, que de ser conveniente pasarán a la presidencia de la República. Indica además que de ser el caso se suprimirán puestos innecesarios y los bienes y contratos pasarán a la presidencia. Freddy Ehlers ha liderado la Secretaría del Buen Vivir todos estos años, promoviendo una relación de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Su rol fue cuestionado por varios sectores. Ehlers no se ha pronunciado aún sobre su salida. El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, considera que la reestructuración de la función ejecutiva, con la eliminación de ministerios coordinadores y secretarías, debe ser consecuente con la austeridad que promueve Moreno. Es acertado pero tiene su costo social. Nosotros creemos que los que deben salir definitivamente son los ubicados en la jerárquica superior. Debe hacerse el esfuerzo a los compañeros que son de carrera y que entraron por concurso de méritos, de reubicarles en ministerios que tengan similitud de funciones. Si bien Moreno elimina las secretarías del Buen Vivir y de la administración pública, crea la secretaría del programa Toda una Vida, que promueve proyectos sociales y que estará a cargo de Irina Cabezas. Ana María Cañizares, 24 Horas. Ana María Cañizares, 24 Horas.